Lo máximo señores, ahora vamos a presentar otro lindo éxito Porque aquí está, la auténtica y original, que ya es Yolanda, Yolanda, Yolanda ¡Viva! ¡Viva! ¡Y arriba los cerveceros! ¡Arriba la chilea! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Así como yo! ¡Los bastitos y aditos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ese es casita! ¡Ajá! ¡Oye, para! ¡Salud, salud! ¡Lágrimas de Yolanda! ¡Es mejor que os diga, eh! ¡Oye, que tal una canción es la cerveza! ¡Cerro sals arriba! ¡Eso! ¡La chilea sals arriba! ¡Eso! ¡Cerro sals arriba! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso es casita! ¡Tómate! ¡Una cerveza! ¡Tómate! ¡Otra cerveza! ¡Ajá! ¡Esa es chelita! ¡Eso es rico! ¡Por favor! ¡Esta noche vamos a brindar y vamos a tomar! ¡Vamos a cantarlo! Yo no puedo entender mis besos y las… ¡Cerro! ¡Cerro sals La compañera que llora mi besa, yo llorando junto a la voz Llorando cuando sorvete, reunión que ella tengo hoy Sírvame, la compañera, el rezo, yo la da mi amor Llorando cuando sorvete, reunión que ella tengo hoy Sírvame, la compañera, el rezo, yo la da mi amor Arriba las cervezas, arriba, arriba, arriba Arriba los cervezas, si quiero tomarle Para olvidarle de ese amor Por ese nervioso, por ese narizú, sin vergüenza Sueltamos, sueltamos, sueltamos Sueltamos, sueltamos, sueltamos Hacia abajo, abajito, hacia abajo, abajito, hacia abajo, abajito, al pijo, al pijo Hacia abajo, abajito, hacia abajo, abajito, hacia abajo, abajito, hacia abajo, abajito, al pijo, 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 al p El resto llena de a mi parte, me llame, un arte, yo, sírvame, una como quiero El resto llena de a mi voz, ahí es la silla, arriba en las manos, arriba, arriba en las manos, arriba, arriba en las manos, arriba Oiga, ya vamos Yolanda, en los cinco mil, cinco mil doscientos vistas, arriba en el mundial Yolanda, en los cinco mil doscientos vistas, arriba en las manos, 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 arriba en las manos En el peor y toda Latinoamérica Esa solterita suave ¿Cómo se mueve, hombre? Para toda la nena mala La gente hermosa de Lima Para Anitta contra el niño del mundo Para Brian La marca Cero Montoya Ahí te voy a mencionar los nombres Tenemos los nombres aquí En el celular ¡Vamos, Jonathan, muévete! ¡Ambra a las mujeres! ¡Arriba! ¡Vamos, para chicas! ¡Te cuento una! ¡Una mamá en fello! ¡Las solteras de Bolivia! ¡Para ti, mi, mi! ¡Ajá, voy a ti, mi, mi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Con, como dice! ¡Con, con, 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 con! ¡Y para ti! ¡Con Choranda! ¡Cómate! ¡Y vos! ¡Y vos! ¡Y vos! ¡Y vos! ¡Y vos! ¡Y las manos arriba! ¡Coleguitas, niños!